Proseguimos con la explicación de la grabación anterior. Recuerdo que estábamos realizando esta operación producto entre dos números negativos y habíamos dicho que como por esa propiedad que voy a poner ahí otra vez una propiedad o una observación como queráis llamarlo el opuesto de a es igual a menos uno por a bueno pues entonces esto se puede poner de esta forma menos dos por menos uno por tres puesto que aquí aclaración menos tres es el opuesto de tres y claro el opuesto de tres se puede poner como menos uno por tres lo he puesto así bueno entonces aceptando que se cumple la propiedad asociativa esto se puede poner también sigue de ahí sigue de ahí como menos dos por menos uno por tres a su vez podemos ponerlo también así propiedad asociativa continuamos con ella a su vez por la propiedad conmutativa ahí donde estoy señalando lo puedo poner así por tres y otra vez propiedad asociativa se puede poner de esta forma voy a hacer ahora una nueva agrupación una nueva agrupación propiedad asociativa otra vez asociativa nos estamos manejando con ella como veis muchas veces menos uno por menos dos y por tres ya hemos visto ahora ya hemos visto que menos dos por tres era igual a menos seis atención menos uno por menos seis pero claro como menos uno por a es igual al opuesto de a ahora a ese a ese a de ahí es menos seis el opuesto de a entonces era más seis por lo tanto por lo tanto fijaros donde tengo el menos uno por a el menos uno por a menos uno perdón el menos uno por a que lo tengo ahí este es el a menos seis os fijáis bueno pues eso tiene que ser igual al opuesto de a que es más seis este es el resultado de menos dos por menos tres paso a la pantalla siguiente a ver si nos fijamos en la la deducción tan importante que acabamos de hacer vuelvo a escribirlo menos dos por menos tres tres es más seis antes habíamos dicho que menos dos por tres o si queréis ponerlo así por más tres es menos seis y también podemos decir que esto es lo mismo que por la propiedad conmutativa conmutativa más tres por menos dos bueno atención si multiplicamos una cantidad negativa por otra positiva nos da negativo si multiplicamos una cantidad negativa por una cantidad negativa nos da positivo y por supuesto si multiplicamos dos por tres positivo por positivo nos da positivo positivo por positivo nos da positivo bueno esto no solo funciona con el dos y el tres o con el menos dos y el tres o con el menos dos y el menos tres funciona con todos los números enteros con lo cual tenemos lo que llamamos regla de los signos que se suele poner en forma de tablita y sirve para multiplicar los números si ponemos aquí el más y el menos y aquí el más y el menos en esa tablita vamos deduciendo que entramos por filas y columnas y donde se cruzan ponemos lo que toca más por más más por más pues es más más por menos 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 por más menos y menos por menos menos por menos más esto es para todo A para cualesquiera cualesquiera A y B números enteros sean positivos negativos o incluso cero si uno de ellos es cero sobra decir que cero por A es cero para todo A incluso para A igual a cero y A por cero como se cumple la propiedad conmutativa pues por supuesto también es cero antes me había referido a la propiedad asociativa y os he dicho se cumple también para para los el producto de números enteros y así es la hemos utilizado quizá debía haber hablado antes de la propiedad asociativa antes de haber hecho lo que he hecho pero claro es bastante sencilla de entender y de pensar si multiplicamos dos por tres y por cuatro es lo mismo poner primero hacer primero dos por tres y luego multiplicar por cuatro fijaros que es seis por cuatro primero el paréntesis veinticuatro que hacer primero el tres por el cuatro multiplicar el tres por el cuatro que es doce porque primero hay que hacer los paréntesis lo que está dentro del paréntesis y evidentemente también nos da veinticuatro como todos sabemos bueno pues se cumple la propiedad asociativa a ver recopilamos un poquito lo que hemos dicho se cumplen las propiedades siguientes conmutativa se cumple ahora ya para no solo para números positivos sino también para cualesquiera a y b números enteros ya sean positivos negativos o incluso nulos por supuesto números enteros se cumple la asociativa y bueno hemos dicho también que una propiedad así como un poco menor estas son importantes las básicas una propiedad menor es que el opuesto de a es igual al producto de menos uno por a esta es una propiedad que hemos utilizado hace un momento que viene de las básicas estas son las básicas básicas propiedades básicas bueno hay otra que es la propiedad de existencia de elemento neutro esto por supuesto se refiere al producto 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 de números enteros bueno hay un hay un número un número entero número entero y solo uno único que cumple lo siguiente esto es a ver para todo a para todo número entero para cualesquiera cualquier cualquier número entero a se cumple que a por ese número que lo pongo con un interrogante al multiplicarlo por a lo deja inalterado ese a ese número a hay un número entero único no hay otro es único que cumple lo siguiente esto y ese número entero es ese que marco en color amarillo ¿cuál será ese número? ese número como ya estáis pensando es el 1 el número 1 por eso a ese número le llamamos neutro de la multiplicación de la multiplicación o con respecto a la multiplicación cumple un papel similar al neutro de la suma que recordemos que era el 0 bueno pues hay un elemento neutro a ver vamos a pasar a otra otra pizarrita y voy a hacer aquí una observación importante y es que dado un número entero a que no sea el neutro de la multiplicación esto es el 1 el 1 no podemos no podemos encontrar ningún otro número entero que verifique o que cumpla que cumpla lo siguiente tenemos tenemos el número a ese número que estoy intentando al que me estoy refiriendo que no existe no existe porque esto no se puede dar ese número a tiene que ser distinto digo que no sea ese a que no sea el neutro de la multiplicación es decir el 1 si tenemos este otro este otro número a no puede que que número podemos poner aquí para que se cumpla esto que número entero claro tiene que ser un número entero esto es posible vamos a hacer unas pruebas para que veáis que no podemos encontrar ninguno sea por ejemplo a el número 3 si ponemos 3 y buscamos números que cumplan eso nos quedamos sin encontrar nada porque si ponemos el 0 evidentemente 3 por 0 es 0 y no es 1 si ponemos números enteros positivos empezando por el 1 3 por 1 es 3 y 3 no es 1 lógicamente con números mayores tampoco se cumplirá 3 por 2 es 6 y con negativos 3 por menos 1 es menos 3 no es no es 1 menos 3 y 3 por menos 2 es menos 6 no es 1 menos 6 es decir no podemos encontrar números de ese tipo no existen ningún número que multiplicado por un número entero dado nos dé el 1 no, no existe entonces ese número al que me estoy refiriendo se llama o se llamaría si existiese inverso de A inverso se llama así inverso de A pero ese número repito no existe es decir no existe el inverso de un número entero dado importantísimo esto excepción bueno hay una excepción si A es el 1 entonces sí entonces sí lo hay en efecto 1 por esto que queremos encontrar que tiene que ser igual a 1 el neutro pues evidentemente es el 1 pero es una excepción en cualquier otro caso no se cumple bueno acabamos de hablar de las operaciones con de las propiedades de las operaciones con de la operación producto con números enteros ya habíamos hablado de las de las propiedades de la operación suma con números enteros lo dejamos aquí y solo voy a decir que en adelante tendremos que considerar el conjunto de los enteros con la suma y también con el producto de números enteros vamos a considerar que podemos hacer multiplicaciones multiplicaciones productos o sumas y sumas incluso incluso combinarlas entre ellas cuando se combinan voy a decir solo una cosa más cuando se combina la suma y el producto aparece una propiedad que se llama propiedad asociativa perdón distributiva de la multiplicación respecto de la suma muy importante esa propiedad mixta entre la suma y el producto porque nos permite hacer cálculos mentales con mucha eficacia también cálculos escritos por supuesto y lo que es todavía más importante cuando trabajemos con símbolos que no sean números cuando hagamos álgebra esa propiedad distributiva nos permitirá muchas veces clarificar una ecuación para encontrar la solución si la tiene o soluciones propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la multiplicación o producto o multiplicación respecto de la suma vamos a ver qué dice voy a empezar con un ejemplo lo pongo aquí para hacer una prueba si pongo 2 por abro un paréntesis 5 más 4 ya sabéis que esto es igual a 2 primero hay que hacer la suma que son 9 y 2 por 9 es 18 bueno pero fijaros que lo mismo podría obtener si hago 2 por 5 luego hago 2 por 4 y el resultado de ambas perdón que aquí me he puesto un más y tenía que poner un por si hago los dos productos y luego los sumo obtendré 10 más 4 por 2 8 igual a 18 ¿lo veis? obtengo el mismo resultado bueno también hay que decir otra cosa en relación a eso y es que cuando tenemos operaciones combinadas de sumas y productos primero hay que hacer los productos antes que las sumas y luego hacer las sumas es decir hay un orden ahí que se desprende de eso y es que primero cuando tenemos operaciones de multiplicación y suma o producto y suma primero hay que hacer por supuesto los paréntesis lo que hay dentro de los paréntesis pero dentro de ese orden de esas prioridades hay que hacer primero las multiplicaciones o productos y luego las sumas o restas si las hubiera eso lo podemos generalizar esa propiedad la propiedad distributiva para cualesquiera cualesquiera ha salido aquí una letra mala para cuales para cualesquiera a b c y c números enteros podemos podemos decir que a por b más c es igual a por b más si no pongo nada entre dos letras es que quiere decir que estoy multiplicando eso también ese comentario es importante porque a veces me preguntáis pero si aquí no hay nada que se entiende cuando no hay nada que operación tenemos que hacer cuando no hay nada entre dos letras el producto no se suele poner el punto por comodidad cuando hay números sí el punto siempre si queremos hacer un producto y más a por c esa es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma pero cuidado esto que voy a escribir ahora no es cierto esto no es cierto esta esta sería la propiedad distributiva también se distribuye una respecto de la otra pero sería la propiedad distributiva de la suma de la suma respecto del producto y esa no es cierta esa propiedad es falsa la que es buena es la distributiva del producto respecto de la suma esa de ahí la de arriba vamos a probarlo con un contraejemplo y aquí terminaremos la grabación si no nos estamos extendiendo demasiado en una misma grabación y eso no es bueno vamos a hacerlo con un contraejemplo aprobar eso con un contraejemplo es una técnica que en matemáticas es muy sencilla no siempre es suficiente para probar las cosas pero para demostrar que algo es falso que se llama refutar es muy útil fijémonos por ejemplo en 4 más 3 por 2 siempre utilizo números sencillitos tengo tendencia por el 3 y por el 2 pero bueno da igual los números incluso puedo poner números negativos si queréis pero no los pongo para que se vea más claro si esto lo pongo así 4 más 3 por 4 más 2 esto es 4 y 3 primero los paréntesis 7 y 4 y 2 son 6 y esto es 42 pero esto no es verdad ¿por qué no es verdad? porque sin aplicar ninguna propiedad distributiva ya sabemos que es lo que tiene que dar 4 más 6 tiene que dar 10 y si forzase la propiedad distributiva de la suma respecto del producto no me daría 10 esto no es igual a 10 por lo tanto esta propiedad cuidado con eso que no es cierta bueno pues aquí acabamos aquí acabamos con esta grabación y continuaremos en las próximas hasta la próxima pues chau